Tu nombre querido es... Arnaldo Trinidad Lorena Celia Arnaldo El tuyo querido... ¿Qué? ¿Mi nombre? Tu nombre, tu gracia ¿Mi nombre artístico? No, tu nombre, tu nombre Rimoyo Ocardo Rimoyo Ocardo No, Rimoyo Ah, Rimoyo Ocardo, perfecto Y acá tenemos que ver que es del tambo el pibe este Tu nombre querido, vamos, no seas tímido, vamos Atahualpa Macarni ¿Atahualpa Macarni? ¿Tu papá es Macarni? Es tuyo ¿Y qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Hacen algo? Me contaron que sacaba un segundo disco Que estaba bastante bueno Es nuevo, sí Mirá, crece, ahí tenés uno Acá tenemos uno Parece que es este ¿El disco se llama Divididos o la banda? Sí, no, Divididos llama el disco Divididos llama el disco Y la banda se llama Acariciando lo Esperado Lo Esperado Lo Esperado Lo Esperado, sí Ah, lo Áspero No, pero acá dice lo Esperado Perdóname No, no, es esto El micrófono es ese, cuidado Disculpame Divididos es el nombre de... Claro Del disco Y Acariciando lo Áspero Lo Áspero es el nombre nuestro ¿Y por qué se ven así medio en Bolainas por acá? ¿Me ven esto? ¿Qué generamiento? ¿En pergamino se usa esto? Sí, 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 justamente ¿Y qué van a hacer ahora? Municipalidad no digo que tenemos salida así ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué van a hacer ahora? Acáense Tocar un poco si se puede ¿Saben tocar? ¿Son un trío? ¿No tienen tecladito? ¿Algo más tecno? No, no tienen No tienen Hagan lo que puedan, muchachos Divididos ¿Qué es eso? ¿No? 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 No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa, salieron en saquear. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa a ropa. No era más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa. No era más, después va a hacer un tema más. Le regalo este Jean Cartier para los tres. ¿Eso es para mí? No, para los tres dije. No, ellos no usan reloj. Ah, no usan reloj. Perfecto. Este entonces es para vos, te trae mucha suerte. Igual dentro de un ratito vas a seguir tocando los divididos aquí en la TV. Queremos mostrar que... No, no, no. Yo iba a decir, mire... Yo iba a decir, no es playback, exacta. Vamos a ver Sustos Fuerte y Lantana, después tengo los divididos en otro tema.